Somos la última línea de defensa. Somos The Division. Y hay gente muriendo por ello. Pero los que están tomando la decisión sois vosotros. Vosotros sois los héroes. Ese creo que es el jefe de los cleaners. Por como habla y tal. A lo mejor no venimos a abrirnos por aquí. Parece ser que es el jefe de los cleaners. Tal y como habla tío. También sería normal porque si sabes que los infectados no se pueden curar. Y saben que lo único que van a hacer va a ser infectar y infectar más. Pues a lo mejor su idea de purificar no es tan descabellada como el gobierno cree. No han tirado nada. Por aquí no es. Es por el otro lado tío. Vale. Debería de ser por aquí. A ver dónde están. Encuentran la forma de entrar en la siguiente sala. Eso estamos intentando hacer. Encuentran... vale. Enciendo el generador para abrir la puerta. Lo cual van a venir más cleaners, etc. A ver. Ahí está diciendo el generador. A ver si no se puede. ¿No? Sí. Vendrán por ese lado. A ver. A ver. Un poquito de pulse. Un poquito de pulse. Algo. Vale. Te lo tengo suficiente. No, no, no. No hay nada de luz. La va a ser. No hay nada de luz. No hay nada de luz. porque no ha pasado, o sea, no han llegado a venir hasta aquí, eso es bueno, ahora es que me lo han tirado, no, no, no tengo la vuelta antes de estar fuera, tío, que pesado, toma, se la comen, ¿dol? ahora sí se la comen, estaba en la boca, vale, ah, no, no se puede pasar, entonces, entonces, ese pasillo, tío, hay una cosa dorada, o no sé, lo que coño es, tío, pero bueno, si no se puede, tampoco me va a comer la cabeza, supongo que sí que se podrá, pero por otro sitio, no tengo ni idea, supongo que ahora sí que dejará desde este pasillo subir, oh, un pequeño boss para lograr, vamos a tirar esto, vamos a matar a este pequeño, vamos a seguir matando a los pequeños, que dan mucho por culo, y ahora sí, ya está jodido, ahora ya, de aquí a que llegue, está muerto, vale, ahora tendría que haber alguna escalera que lleve a ese piso, que supongo que será la escalera esta, sí, de hecho, nos obligan a pasar por delante del loot, o sea que perfecto, he cogido algo dorado, tío, alguna pieza, realmente podremos verlo, ¿dónde? pues ahora mismo no me acuerdo, aquí en bolsa creo que es, sí, tenemos 37 telas, ¿qué es esto? detalles de bolsillo, tecnología de división, 1093, y tenemos 37, 38 de cada una dorada, vale, que los 38 supongo que son los que nos hemos encontrado en las misiones, en plan gestión entre los 38, los 39 son libres, libre, es un concepto dudoso para quienes están en Manhattan, o ya puestos para quienes están vivos, bueno, seguro que te están agradecidos, aunque la gratitud sea algo relativo, muy bien, ahora podemos mirar, a ver si ahí está la misión esta de ir al piso a Franco y tal, estaría guay, molaría bastante que me dejase moverme más rápido las misiones hacia abajo, porque cuando tengamos todas estas, va a ser una locura, tío, intentar bajar, una locura bastante grande, misión secundaria, suministro, rescata, reparición, recompensa Big G, misión secundaria, encuentro y neutraliza a Big G, lugar teniente de los Rikers, recompensa del señor del 212, desaparición Judy Walter, reparición de conexión, suministros, ve al piso a Franco, vale, sí que tenemos una de estas, o sea que vamos a viajar rápido, pim pam, llevamos dos horas, dos horas, he empezado a las diez y media, son las doce y media, dos horas, dos horas, ni tan mal, te está llamando a gritos, vale, ahora el de las misiones, ¿dónde está? aquí, no, pero no hay que ir a eso, hay que ir a aquí, vale, estamos cerca del nivel 17, eh, mira este que traje más guapo, chaval, nivel 288, es que las peñas no sé cómo tiene esas máscaras, tío, mira qué guapa, supongo que valdrá pasta, o en cuyo caso al nivel 30 de bloquearás cosas más cheto, no sé, cómo funcionará, vale, pues ahora lo que veo es que tenemos un montón, esto hemos dicho que no se podía, de nivel 11, podemos hacer esa, tenemos diferentes aquí cerca, datos escaneados, descargando archivos, tenemos pruebas que podrían incriminar por negligencia a una gran compañía, e indicios de la existencia de una posible cura, pero primero tenemos que encontrar a la persona que nos dio estas pruebas, se trata de una empleada de Texas llamada Judy Walters, fue vista por última vez en la sede de Texas, vale, voy a acabar criando maldas, ¿qué has dicho? tranquilo, me he comprado una granja, en la zona de Virginia, me tomas el pelo, está al lado de las montañas, el terreno está despejado, solo hay unos pocos árboles por atrás, y tiene un gallinero, voy a criar pollitos, no durarías ni una semana, chico de ciudad, donde no duraré una semana es aquí, ya hay cuatro vecinos míos en el hospital por el virus, y uno ha muerto, me largo ahora que puedo, y tú también deberías, no creo que se largase, el pobre granjero, vale, tenemos un eco, a ver qué le pasó a Judith Walter, la gente tosiendo, como salen de los coches, y la atropellaron, difunta en un accidente de coche, era bombera, dios, pues si soy sincero, no sabía que había mujeres bomberos, tío, no tenía ni idea, hostia, chaval, qué guapo, mujeres bomberos, pues ole ellas, tú, ole, a ver, por aquí, aquí, si, lo siento señor, pero tengo que pedirles que se vayan, va tío, solo queremos secarnos, si, lo siento, pero les pido que recojan sus cosas, y salgan de la zona, esto es propiedad parrada, y están destruyendo el tráfico, pero qué tráfico, si no hay ni dios, menos asquerosos, tío, que pobrecillos, si no tienen donde vivir, tío, Judy Walters, no son monstruos, señor Balassi, volveré a intentar convencerlos, Judy, esto es una historia, les persuadas o no, a ver, escucha, no tienes que anunciarlo a los cuatro vientos, pero si puedes conseguirme alguna rueda, tengo que irme, te llamaré, vale, y esta tipa se metió por aquí, no sé muy bien qué ha pasado, he intentado marcar la misión, y no me ha dejado, a lo mejor era en la misma parte, señal eco activa detectada, no, es en un edificio, es aquí arriba en el edificio, es en la parte de arriba, no sé cómo vamos a llegar ahí, por aquí no, me marca otra vez el callejón este, vale, es desde arriba, hay un puente, tío, vale, vale, entiendo, ya esta puerta tendría que estar abierta, ¿no? no, uh, lol, un hacha, cógela, por favor, vale, esta sí que está abierta, no, 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 las lecturas informan de un eco cerca, vale, vale, Esa aquí la Judith. Pero no me deja hacer nada. De hecho me deja venir por aquí. Ahí está, Judy y Walter. Señor Balassi, va en serio. No pienso hablar hasta que tengan otra oportunidad de hacer lo correcto. Y espero que pueda comenzarles, pero si no, estaré esperando furia para sacarte. Estaré en directo a las siete. Judy, quieren verte en la sala de juntas. Dios, la gente está enloqueciendo ahí fuera. Pensaba pedirme el día libre por enfermedad, por el dolor de garganta. Pero con esto de las indemnizaciones... ¿Eh, Judy? ¿Judy? Vale. Siguiente... Es que no sé si la tengo ya marcada, tío. Tiene pinta de que no. No sé por qué no se marca, tío. Tenemos otro Evo aquí. ¿Habrá muerto, tío? No sé por qué no se marca, tío. Lo... No me jodas, ¿en serio? No me jodas, ¿en serio? No me jodas, ¿es qué? Estaré a la que te dé. Tengo exactamente lo que quiero. ¿En el futuro que vendrán después de esto? Guau... O sea, esto es una farmacéutica, por lo visto. Quiere sacar dinero de las medicinas. Identificada una reproducción eco cerca. Es que esta no sé si hemos cogido los datos, ¿eh? No me deja hacerlo No, no me deja acceder Esto está en el piso de abajo Está abajo Claro, ahora veremos como la detuvieron o algo, ¿no? Como esto de la farmacéutica No querían que se supiese las cosas Tiene pinta, vamos A ver ¿Hay una entrada aquí? No A lo mejor hay que dar toda la vuelta, tío O sea, a lo mejor hay que volver a subir por el otro lado Bajar, bueno Con suerte no, pero El eco está ahí dentro Y hay una puerta por dentro Sí Madre mía, tú Qué líos, de verdad Qué líos He oído voces antes, tío En la habitación de aquí al lado Claro, si está la puerta aquí, tío Qué tonto, tío Si tenía aquí la puerta Señal eco activa detectada Vale Vamos a ver Qué eco Señorita Walters Por favor, espere Suéltame Dios Vamos a marcarla Que está aquí Vale ¿Es ese eco? ¿Es ese eco? ¿Es ese eco? ¿Es ese eco? Investigación de Bexy Investigación de Bexy geht Escape Ay Dios mio Hat Todos los operadores del 911 están ocupados Si padece síntomas virales, pulse 1 Si se trata de otro tipo de emergencia, espere Es usted número 409 en la cola Liba No estoy de verdad Acabo de verlo con mis propios ojos Dios, Rick, sin ella se nos va la historia A lo mejor podemos cubrir los de la directiva 51 ¿Sabes algo del tema? No, pero... espera Ojo en maletín Memoria USB de Judy Vaya, la cosa no acabó bien Tanto si ve existió con una posible cura como si no Ese USB podría contener la clave que necesitamos Veré si puedo encontrar al tal Rick Palasi Gracias, agente Vale Qué puta locura, tío Por cierto, ¿qué niveles somos? Nivel 16 Eh... pero... Pero, 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 pero... Gestión de grupo, no habilidades, no Es gestión de grupo Yo diría que no Yo diría que es inventario y personaje Estamos a nada de llegar al 17, tío A nada ¿Qué es esto? Vale Una, una, una aquí al lado Rescate de civiles Agente Nos informan de que unos Rikers están reteniendo a unas personas como rehenes Ten cuidado, por favor Mira, si necesitas algo, lo que sea No dudes en avisarme Sería un honor Y un privilegio Y si sabes dónde me puedo pillar un reloj tan chulo como el tuyo Dímelo, por favor Que cojones, tío A ver esto A ver, agente de la JTF Espere Dios, esos son personas colgadas, chaval Entra en la terminal de autobuses Dios Dios Venga, arder Bueno Es la cara un poco dura, ¿no? De venir hasta a mí, tío Un poco tonto, la verdad Queda uno Que está por ahí al fondo Ahora mismo no me interesa Pero no fuera a coger aquí tecnología O no sé muy bien qué es Electrónica Menuda hostias, ¿eh? Buah Lo que yo digo es Estoy viniendo arriba Vienen más, ¿eh? Voy a coger aquí Voy a coger la tecnología Antes que nada, tío Está solo en esta habitación Esta ya la ha cogido Y pues a lo mejor no hay ninguna más, ¿eh? Sí, mira aquí Ah, no ¿Cómo grita? Ah, grita como un cochino, tío Como un cerdillo Es un sniper Lo que hay ahí Yo también tengo un sniper Ya se se quita la caja de aquí, tío Subimos a nivel 17 O sea que después de esto Se viene misión de historia Muy bien A ver, tú ¿Y esa caja de seguridad de aquí arriba? ¿Quién se cree? Perfecto Tengo la mochila casi llena, ¿eh? No, digo casi Es que me quedan cuatro espacios solo Bueno Sois libres Sé que no hace falta que te diga lo impresionante que eres Pero puedo decírtelo mientras mantengamos contacto por radio Alucinante Eres mi ídolo En moda y en estilo de vida Podríamos corrernos una juerga juntos cuando todo esto acabe El tío está flipado, ¿eh? Vale Pues, espérate Aquí hay un audio Hola, mi amor ¿Hoy llamas pronto? ¿Hola? A ver, escucha Está pasando algo muy gordo Tenemos que salir de la ciudad Pero ya ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Puedes Puedes hacer la maleta La verde pequeña Mete lo básico Lo que necesites Que no pese mucho En un minuto te recojo Hay que darse prisa Cariño, ¿qué pasa? Es que Mira, si esperamos mucho Nos quedaremos atrapados Van a bloquear la isla en una hora Vale, vale Haré la maleta Buf Estamos recibiendo la señal del transpondedor De un agente de la primera oleada En el edificio principal De la academia de policía de Nueva York Siempre comprobamos las señales de Shade Y si el agente que la envía Sigue vivo Tanto mejor Por supuesto Lo más seguro es que el agente haya muerto Pero si puedes averiguar Cómo ha llegado ahí esa tecnología Y qué le pasó a su agente Podremos entender qué ha pasado Comprendo Pues vamos al lío Vamos a ir hasta allí Y ver un viaje rápido Pero Podemos ir O sea Por poder podemos ir En un viaje rápido No al lado de la misión Pero bueno Cerquita Y tenemos un piso franco Que sí que podemos activar O sea que a lo mejor Lo activamos ahora Y ya nos dejamos de rollos Estaría bien Aaron Keener Se vio involucrado En un intento desastroso De mantener el control De la zona oscura Corecillo El Aaron Las lecturas indican Que es una zona segura Bien Hay un montón de peña De nivel 19 De nivel 21 Aviso Abandonando la zona segura Vale Entonces lo que vamos a hacer ahora Vamos al piso franco Que está al ladito Vamos Lo activamos Y tras eso Pasamos a la misión Que está al lado Porque así tenemos Un viaje rápido O por cualquier cosa Y no sé cuánto tengo Tengo 640 suministros médicos Y 300 suministros de seguridad Bueno De momento ni tan mal 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 De momento ni tan mal